Aprenda a trabajar con el dinero de otras personas. Robert Kiyosaki decía algo que es absolutamente cierto. Las deudas son un instrumento. Con las deudas el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. La deuda es como una pistola. La puedes utilizar para defenderte, para hacerte daño o para hacerle daño a otro innecesariamente. La deuda puede ser un instrumento si estás educado. Pero si eres ignorante financiero, corres el riesgo de aniquilarte, de dispararte a los pies. El problema es la ignorancia financiera. Fíjate, hay gente que tiene plata, que tiene sus ahorros y no saben qué hacer con su dinero. La gente dice, ¿en qué invierto? Por favor, recomiéndame un negocio. Por favor, ¿qué negocio cree usted que es rentable? Oiga, si yo sé que algo es negocio, no lo digo, lo hago yo. Claro, si yo sé que algo es negocio, ¿para qué te voy a decir? Lo hago yo. ¿Sabe por qué alguien te pregunta qué hacer con su dinero? Porque no tiene educación financiera. Mientras más educado estés, mientras más educación financiera tengas, menos preguntas vas a hacer acerca de tu dinero. La idea es que seas libre financieramente. Para ser libre financieramente, tienes que ser autónomo con tu dinero. Tienes que ser soberano con tu dinero. No olvides, educación es la clave. La fórmula siempre ha sido esa. Educación. Educación financiera. Les recomiendo leer los siguientes libros. Piense y hágase rico. El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. De George Classon. Los secretos de la mente millonaria. De T. Harbecker. Los axiomas de Zurich. O el secreto de los banqueros suizos. De Max Guter. Lean. Al maestro de Warren Buffet. Lean. Jim Rohn. Si quiere incrementar su liderazgo y ayudarse con su bolsillo. Lea a Jim Rohn. Lea a Tony Robbins. Lean al señor Matt Guell. Lean a los grandes. Lean la Biblia. Lean principalmente proverbios. Sobre la educación financiera. Hay un pasaje en proverbios que dice. Conoce el estado de tus rebaños. Conozca usted el estado de sus cuentas. Conozca usted su situación. Increíble. Gente que ganó millones y a los 3 o 4 años está endeudada. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede por la falta de mentalidad adecuada. La gente no está preparada para tener dinero. No está preparada para amasar fortuna. Para manejar esas cantidades de dinero. Por lo tanto, lo pierde todo. Por eso, la mentalidad es lo primero. La mentalidad es lo esencial. La mentalidad lo es todo. El dinero no te hace exitoso. La mentalidad sí. La mentalidad es el piso. Es la base. Cambia tu manera de pensar. Trabaja en tus creencias. Fíjate, en el libro Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harbecker, el autor lo dice claramente. Tenemos que cambiar lo invisible para cambiar lo visible. Cambiar la raíz para que el fruto cambie. Cambia tus pensamientos. Cambia tus creencias. Y cambiarás tus acciones. Cambia tus creencias y cambiarás tú. Cambiará tu bolsillo. Cambiarán tus resultados. No te gustan tus resultados. Cambia lo que estás haciendo. Albert Einstein nos dejó una frase. Sobre la definición de locura. Hacer lo mismo y esperar resultados distintos. No te harás rico con mentalidad de pobre. No te vas a hacer triunfador con mentalidad de mediocre. No hay que pedirle peras al olmo. Se requiere un poco de coherencia. Tú te tienes que esforzar. La gente hoy en día quiere bajar de peso comiendo lo mismo. Quieren bajar de peso sin hacer ejercicios. Queremos triunfar sin esforzarnos. Queremos ganar dinero sin arriesgar. Abundan los ilusos. Gente que quiere convertirse en empresario de éxito sin haber tropezado. Oiga, la ley del menor esfuerzo. Escucha, escucha. La ley del menor esfuerzo es mediocridad. Los pretextos son también mediocridad. Los pretextos forman parte de la ley del menor esfuerzo. Las excusas también. Los antiguos jesuitas decían. Dios te puede sacar del fracaso. Pero no de las excusas. No de los pretextos. Dios te puede levantar de un fracaso. Pero no de las excusas. No de los pretextos. La única persona que te puede sacar de las excusas. Eres tú mismo. Eres tú. Tú decides. Vive de resultado en resultado. O de excusa en excusa. De pretexto en pretexto. Puedes tomar acción o tomar excusas. Si tomas excusas, obviamente tendrás que conformarte con lo que te toca. Puedes salir de la pobreza. Pero primero tienes que salir de las excusas y los pretextos. Porque resulta que de pronto acá lo estamos justificando todo. Y la pobreza no tiene que saber. La pobreza no tiene justificación. Si tú justificas tu pobreza, tú vas mal. Realmente vas mal. Los pretextos quitan plata. La pobreza se preocupa por el que dirán. Fíjate. Una señora le decía a su hija de 16 años que le ayudara a vender. Estaban vendiendo unas galletas y la chica le decía. ¿Qué iban a decir mis amigos? Fíjate en esa respuesta. Pero mamá, ¿qué van a decir mis amigos? Fíjate en esa respuesta. Es una respuesta mediocre. Saca lo mejor de estas informaciones. Haz de esto tus reglas personales. Anótalo en tu agenda personal de reglas para el éxito. Anota esto para que no lo olvides. Piensa como ganador. Habla como ganador y actúa como ganador. Y va a suceder lo inevitable. Tú te vas a convertir en un ganador. Si tú haces tu parte, el universo hará la suya. Haz tu parte y se abrirán puertas que ninguna persona podrá cerrarte. Los tropiezos son temporales. Recuérdalo siempre. La pobreza es mental. La riqueza también y como todo en la vida, es cuestión de elección. Tú elíges la pobreza o elíges la riqueza. Lánzate. Haz las cosas sin que te importe la opinión ajena. Tú quieres éxito. Tienes que lanzarte. Lánzate con todo. Haz las cosas sin que te importe la opinión ajena. Que no te importe. Que no te paralice el qué dirán. La pobreza dice. Pero, ¿qué va a decir la gente? El éxito dice. Me importa un carajo lo que diga la gente. Me importa un pepino lo que diga la gente. El fundador de una red de mercadeo decía. Hagan hoy lo que pocos harán y mañana vivirán como pocos podrán. Hagan hoy lo que pocos están dispuestos a hacer y mañana vivirán como pocos podrán. Hagan esfuerzos. El esfuerzo es garantía de éxito. No pidas triunfo sin hacer nada. ¿Qué ves? ¿Ves riqueza o ves pobreza? ¿Quieres una definición de pobreza? Por favor, no se ofenda con esta definición de pobreza. Pobre. Así se llama a quien, gozando de salud física y mental, prefiere conformarse pensando y actuando en pequeño. Pobre es quien necesita y quiere más, pero no está dispuesto a trabajar para obtener esos logros. Porque vive de pretexto en pretexto y porque es alérgico al riesgo. Pobre o precario. Así es que quien se resuelve a vivir en el lamento. Quien ha renunciado a toda ambición y quien, por encima de todo, mentalmente es débil y pequeño. Alguien de elevados pensamientos nunca vive en escasez y nunca renuncia cuando de sus batallas se trata. Pobre. Así se llama a quien, gozando de su salud física y mental, prefiere conformarse pensando y actuando en pequeño. Pobre es quien necesita y quiere más, pero no está dispuesto a trabajar para obtener esos logros. Puede que ahora usted no tenga dinero, pero usted tiene el más preciado de todos los recursos que es el tiempo y tiene una mente. Y si tiene mente y tiempo, usted lo puede hacer excepcionalmente todo. Napoleón Hill decía, se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra. No puede usted venir simplemente a decirme, es que soy de bajos recursos. Es que no tengo. Es que soy pobrecito. No tiene que ponerse en plan de víctima. No tiene que decir eso para hacerme dar pena. No tiene que decir eso para que los demás se conmuevan y lo ayuden. No, usted no es de bajos recursos. Usted es de bajas ambiciones. Usted es de bajos pensamientos. Olvídese de eso de que soy de bajos recursos. Alguien me decía, eso que dices es bonito, pero ¿qué hay de la mujer que vive en el andén y que los hijos están en desnutrición? Y que no tiene oportunidades para educación. A ella no le puedes decir esto. Me decía, ¿qué le puedes decir a quien creció en la cuna sobre los 3.000 metros de altura? Que tiene que caminar horas para llegar a su colegio. Que está en desnutrición. Que habla otro idioma en muchos casos. A ella no le puedes decir esto. No le puedes decir que la pobreza para ellos es esto. Ellos sí necesitan ayuda del gobierno. Eso me decía. Yo la escuchaba y le decía, Bueno, yo sé que tienes razón. Necesitan ayuda del gobierno. Es cierto. Hay gente que realmente vive en pobreza y merece ser ayudada. En América Latina. En África. Ahí hay gente pobre sin duda. En los Estados Unidos hay también gente pobre. En Europa hay gente pobre. En España hay gente pobre. En todos lados hay gente pobre. La pobreza es mundial. Obviamente hay países que son más ricos que otros. Pero encontramos pobres en todos lados. Yo le decía, No hay gente pobre. Hay gente empobrecida. Es distinto. Es distinto que tú seas pobre a que tú seas empobrecido. No hay gente pobre. 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 ¡Suscríbete!